Hola, como método de gamificación para este curso, utilizaremos como base el método propuesto por el autor Durgan Nayar, presentado en su libro Diseño de Juegos de América Latina, Estructura Lúdica. Dentro de este método se plantean cinco elementos para la gamificación, en donde el primero son los deseos y necesidades, y los cuales están relacionados directamente con la dimensión biológica del juego. Cuando ingresa el estudiante a esta aventura del espacio académico, lo primero que debe buscar el profesor es lograr conectar con el estudiante, generando en él el deseo o necesidad de aprender. Para ello, es importante ejemplificar desde un principio la utilidad de los conocimientos que va a adquirir. Esto puede estar representado como la meta o las metas a lograr. En este primer momento, en el que se expone la historia de la aventura, se puede recurrir a elementos como son la emoción, el ganar, la resolución de problemas, la aventura de explorar, el trabajo en equipo, el coleccionismo, la sorpresa, la imaginación y creatividad, el compartir, el cambio de rol, la personalización o adaptación, y el aprovechamiento del tiempo libre como disparadores para que el estudiante sienta el interés de participar. Por ello, el primer día de contacto con los estudiantes, es importante que se muestre un esquema gráfico de la aventura del espacio académico, haciendo muestra de resultados obtenidos por otros estudiantes, además profundizando en las reglas de juego y el tema o pregunta orientadora desde donde partirán. Es muy importante dar autonomía al estudiante para que él encuentre su propia ruta, problematizando su contexto que lo lleve a determinar sus propios objetivos con respecto al proyecto de aula, ya que de esta manera él mismo determinará sus necesidades frente a los saberes y habilidades que requiere para alcanzar sus metas. Porque el profesor como guía brinda a través de sus explicaciones y ejemplificaciones los conocimientos, teorías y métodos que puede aplicar el estudiante. Y está en el estudiante elegir y tomar de esta caja de herramientas las necesarias para resolver su proyecto. En la siguiente lección veremos cómo se determinan los objetivos para los proyectos de aula.